Gracias por ver el video. Y es la concepción de valor agregado como un elemento de desarrollo local y de desarrollo territorial. Estas comunicaciones no son fáciles de hacer. Yo voy a presentar dos experiencias que ustedes van a comprender han tenido un cierto grado de éxito, pero también han estado plagadas de dificultad. Solamente la voy a poner a consideración para que de alguna manera sirva como para poder analizar, reflexionar y profundizar el tema. La clave de esto es poder integrar esos tres elementos, esos tres factores, en una mirada convergencia, en una mirada común, y luego otra dificultad o otra pared, en mantener una coherencia a este tipo de trabajo. Solamente a los efectos de poder exponer un contexto conceptual, o de definiciones, o de ideas centrales, tres o cuatro diapositivas previas, haciendo a un lado de definiciones. La definición de políticas públicas, o de valor agregado, o de innovación, o de innovación, si hay que tener el cuidado de verlo, solamente es un marco conceptual, nos detenemos y discutamos sobre estos detalles. Sí, en el marco de la definición de políticas públicas, hay tres elementos que cualquiera de nosotros que trabaja en un tipo de instituciones que no nos incuren, nos acercan y nos encuentran en contacto, debemos tener en cuenta, que es los principios, la ideología de los argumentos, las oposiciones políticas, las miradas raciales dentro del mismo país, los instrumentos normativos de la regulación de financiamiento que acompañan la decisión para poder llevarlo a la práctica, y más allá de los tiempos y espacios donde aparece el territorio, comienza a definirse tibiamente el territorio, el tema de la coherencia sobre la cual vamos a trabajar. Con respecto a la innovación, yo solamente puse la definición que da la doble, porque me parece que de alguna manera oficializa, unifica visiones para todos aquellos que estamos trabajando sobre esto. Pero lo más importante, adelante, lo más importante a mí me parece, en este marco que estamos construyendo, son estos dos conceptos que siguen. Yo creo que la innovación es una construcción social, es una construcción institucional, es una construcción compleja, es una construcción sistémica, es heterogénea, es un desmierdamente complicado. No es una mirada lineal de que yo hago algo y esto termina en un producto y el producto rápidamente es asumido. Y el segundo, aunque suene un poco crítico para el que trabajamos en los organismos de investigación, y es que el resultado de la investigación es apenas un aporte al proceso de innovación, no garantiza absolutamente nada, aunque brindo la tranquilidad a los colegas de que sin su aporte tampoco puede existir el proceso como tal. En la agricultura aparecen algunos de estos vegetales que yo quería compartir con ustedes. Y es eso de reconocer la complejidad. La innovación en la agricultura es sumamente compleja. Seguramente lo es en otros campos, no me animo tanto a explorarlos, pero en el campo de la costena agropecuaria, agroalimentaria, agroalimentaria, es realmente un sistema de alta competitividad. Implica abordar multidimensionalmente un problema, implica hacerse cargo de las cuestiones ambientales, sociales, políticas, económicas y culturales, con lo cual estamos abordando un problema de una mirada muy inteligente, muy joven, pero muy dificultosa y muy compleja. El tema del valor agregado, en nuestro país se ha instalado en una política de Estado. En los últimos años, el gobierno ha dado un fuerte empuje a poner en marcha todo aquello que sea el valor agregado, y fundamentalmente el valor agregado en origen, que son como miradas más particulares dentro de un país, ¿no? Uno puede hablar del valor agregado en nuestro país, pero también dentro del país el tema es cómo distribuimos la riqueza, cómo se construyen los pueblos del interior, cómo se construyen las dimensiones, los aspectos sociales de todo el país. Por lo tanto, el detalle de que sea el origen es para nosotros un detalle también sumamente importante. Yo digo esto y quiero que, sin entrar en lo que quiero ahora, quiero decir que cada vez que un país habla de valor agregado, hay otro país que va a poner resistencia, porque justamente los acuerdos comerciales y los crecimientos en el mundo de los negocios justamente están vinculados al tema de valor agregado. Bueno, sabiendo de qué es así, de todas maneras es una realidad. El valor agregado en origen da mayor trabajo a los jóvenes, da mayor iniciación en el trabajo de los niños en los pueblos del interior de nuestros países, da una mejor distribución de la venta y aumenta la competitividad en términos de desarrollo local. Aparece un protagonismo del Estado que no está bien puesto ahí en términos de mayor protagonismo del Estado, sino un Estado presente, que es un Estado que mire, que observa, que avive, que conduce, que promueva. Y es de esto a lo que se trata. Y finalmente genera un efecto secundario, que yo no tengo muy claro cómo calificarlo, pero en los lugares donde estos procesos se dan, que son pueblos relativamente chicos del interior de nuestros países, se genera una mayor información, motivación, capacitación, y hay un reflejo de toda la sociedad que acompaña la instalación de estos procesos de valor agregado. De hecho, en el libro, es en nuestro caso, pero no importa, en los columnas no importan tanto, lo importante es de qué estamos hablando cuando hablamos de valor agregado. Ustedes ven en la primera columna el costo de producir granos y vaciados para obtener un litro de leche. El litro de leche que cobra el productor, y a partir de ahí el productor, en nuestro país, prácticamente deja de participar en la cadena de elaboración, en la cadena de energía. No quiero hablar muy, pero me parece que en todos los países ocurre algo similar en términos generales. Bueno, fíjense cómo crece el volumen del negocio. Si yo lo digo, si solamente produjo alimento para el ganado, estoy perdiendo el siglo 63, es ese más que significa el negocio de terminar con un queso en una góndola de un supermercado. Entonces estamos hablando de esto. Estamos hablando no tanto de los montos económicos, o no solo de los montos económicos, sino de quiénes deben participar en esta cadena para que se cambien las tendencias. En la próxima, las paredes ya van a ver ustedes de qué estoy hablando en el país global. Fíjense la curva azul oscuro, que se ve como negra, es cómo ha ido variando desde el año 30 al 2010 la participación de los productores en términos del volumen del negocio y la producción alimentaria mundial. Fíjense la curva roja o rosa, cómo ha ido aumentando la participación del sector comercial y de transformación. Y finalmente, la curva verde es el sector proveedor de insumos. Esto es un estudio hecho desde la Universidad de Nueva York. Pero más allá de la variedad de eficiencia, es la tendencia de la curva. Digamos, el productor ha ido perdiendo claramente posicionamientos dentro del negocio global que finalmente es el productor primario. Entonces, lo que se trata es de modificar estas tendencias, o al menos, o al menos, o se le ha puesto ahora. O poder decir que los productores tengan una participación mucho más activa y concreta en los diferentes enabones de la calidad de transformación de los productos. Adelante. Por eso hablamos de una espiral dinámica que el dibujo trata de decir de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero integremos estos elementos y además integremos los territorios desde una visión superadora de la nación, del término de la región, de la nación, de los territorios locales. Bueno, yo voy a contarles a ustedes o a participar con ustedes dos ejemplos de esto que hemos tratado de ir definiendo. El primero es un ejemplo vinculado a la producción de materiales y el segundo es un ejemplo vinculado a la producción de alimentos a las sectores más vulnerables de la sociedad. Intentando, a lo mejor, no sé si será muy feliz, pero intentando mostrarles un ejemplo de esta trilogía vinculada a la producción económica con uso de datos de insumos y capital y otro a sectores absolutamente entre los lados del espectro social y económico. La mecanización agrícola en Argentina da hoy trabajo a 90.000 empleados, 90.000 familias, y el 80% de ellos está radicado en el interior profundo de muchos países, fuera de lo que son los grandes centros bordados de la Argentina. ¿De qué estamos hablando en Argentina? Estamos hablando con, digamos, tres pesos o cuatro datos para que tengan idea de más de 330.000 productores, de los cuales el 66% son productores que responden al patrón de la distribución de agriculturas familiares, con un récord modificado este año a 105 millones de toneladas de cereales y los de ginosas en granos, con un grado superior al 80% en adopción de la cibra directa como tecnología innovadora para evitar los procesos de deterioro de la fertilidad química y física de nuestros dos suelos. La introducción de tecnología genética y de organismos genéticamente modificados, básicamente el 90% del área del sol, la maíz y el grado de Argentina es con semillas modificadas. Además, el almacenaje de granos en Ciro Bolsa, esto es una innovación relativamente nueva en los últimos años, y fíjense que la Argentina hoy almacena virtualmente la mitad de su producción, la almacena en Ciro Bolsa, con lo cual se ha terminado la generación de infraestructuras pesadas para hacer centros de acopio y cada productor puede almacenar con tecnologías muy accesibles su propio producto en su propio campo y regular el proceso de comercialización en el tiempo en el tiempo. Y también otro elemento de innovación que es la introducción de la agricultura de precisión, últimamente ya avanzando hacia la agricultura de insumos por albiente, con lo cual gran parte de la producción parqueana se está trabajando con el tipo de cienbras que arregló la simple función de las condiciones físicas del suelo que está recorriendo la máquina de insumos. Hay un dato ahí de unas 7.500 cosechadoras que ya tienen monitor de rendimiento, con lo cual da rendimientos en metros de avance de la cosechadora con lo cual la superficie puede sacar en el mismo cuadro diferenciar, no sé, partes diferentes de la tecnología. Adelante. Ustedes ven en el gráfico de abajo el aumento de la superficie sembrada en nuestro país desde el año 93 a prácticamente 20 años, 18 y 20 arriba, el aumento de la superficie y vean la curva del aumento de la producción, con lo cual claramente se va generando un proceso de mayor incremento de la producción por sobre el incremento del área, lo cual esto es significativamente importante. Adelante. Y esto no da hoy, esto lo pongo solamente para que ustedes puedan comprender los sistemas que voy a explicar, no para ninguna otra cuestión analítica, ¿no? Pero yo voy a ir a Argentina es el país que más cereales y gramos produce, y gramos cereales que no se produce puede habitar, pero somos relativamente pocos habitantes. Y lo decía, lo decía, bueno, es esta estadística acá, pero lo que surgió, lo que surgió poner en este gráfico es ese que dice 440, así tú lo puedes marcar con el paréntesis. Lo que quiero mostrarles acá es que la Argentina hoy tiene 40 millones de habitantes y produce alimentos para 400 millones de habitantes. Con lo cual, no solo es una cuestión potencial la capacidad de generar este alimento para un mundo cada vez más demandante, sino que hay todavía un margen con posibilidades de crecer. Adelante. Bueno, y entonces ahora tomemos las definiciones o las acciones de algunas políticas públicas que se tomaron frente a este programa de la maquinaria agrícola que les he presentado. Se ha dado un crédito de 525 millones para la inversión en la generación de maquinaria y para la compra de maquinaria, es decir, desde el Estado se financió con un crédito a quien producía y a quien compraba la maquinaria. Se ha llevado otra línea específica para la compra de los productores, otra línea de un fondo fiscal que permite un ahorro en la facturación, un ahorro por no pago de impuestos, por no pago de impuestos del 14% en la facturación lo cual significó 2.240 millones de pesos en un 9 de año que se ahorró y se corre a forzar como acción impositiva del Estado y aparece como política pública porque claramente es una renuncia de ingresos del Estado. Y después acciones de tipo organizacional como la formación del traste de la maquinaria integrando la firma de los fabricantes de los sectores de los gobiernos locales. Siguiendo de todos, adelante. Siguiendo de todos, alineamientos, nosotros adoptamos también otra definición de políticas públicas que ya en el marco de nuestra propia organización energética. Y ahí creamos el programa nacional de agricultor y valor agregado, el programa de cosecha y con cosecha, la creación de cinco institutos para la investigación de la agricultura familiar y específicamente el tema de máquinas y herramientas, la redefinición de todos nuestros proyectos regionales con enfoque territorial, la incorporación de casi 500 recalios menores de 35 años, de los cuales hoy el 95% se ha terminado sumando de los doctorados. Ha habido un aumento de la inversión y ha habido una decisión política de acompañar al desarrollo y a la importación de conocimientos y tecnologías un acompañante de los sectores privados en el mundo comercial. En el marco de la agricultura familiar hemos creado tres, hemos diseñado en el costo en el mercado tres cosechadoras. Esta que ustedes observan ahí, no sé si se verá bien, pero no importa, es una cosechadora de algodón para pequeñas dimensiones. Como verán, no es autopropulsada, sino que se necesita un tractor. Ya se han vendido 300 unidades, lo cual es el 52% del mercado argentino. Está patentada en varios países, se está en proceso de acuerdos con algunos países de América Latina y se acaban de vender los primeros 20 que traer a Turquía. Fíjense que esto es a partir del diseño de la Corte del Sistema de Investigación. Una empresa que es una una pyme que es una empresa argentina de la provincia de Sintapé. Tiene ese nivel de desarrollo y estamos hablando en 8 años. Esta es una máquina de cosecha de callas, también con las mismas concepciones, o sea, no es autopropulsada, es de rastre, y produce o puede trabajar 120 o 150 toneladas. La están desarrollando calleres de pymes argentinos y ya entra en el proceso de comercialización probablemente sobre el fin de este año. Y esta última tiene un elemento diferencial, que es otra cosa que aparece como secundaria, pero es que hay un 8 punto entre gente de linda y gente de linda, con lo cual hay otras acciones de vinculación entre los mismos institutos de integración del Estado de diferentes orígenes. Entonces, una cosechadora de granos también para pequeñas superficies, para las pequeñas y medianas de las familias. Adelante. En cuanto a lo que he tratado de comentarles hasta ahora, fíjense la facturación total de maquinaria de lo que era importado a lo que era nacional del 2004 a 2012. La facturación nacional en el mundo de la maquinaria agrícola total en Argentina pasó del 36% de fabricación nacional al 59%. Específicamente en cosechadoras y en unidades vendidas del 16% del mercado al 45% del mercado de fabricación nacional. Y en tractores, del 13% de tractores importados en el año 2003, en el año 2012, el 39% del mercado en Argentina es de tractores de producción nacional. Aparte de esto, hay dos o tres comentarios que quiero destacar. Primero que, en el último punto, si se puede poner la mano de ciencia de asura, hay una cosa muy importante y es que en la Argentina exportaban 10 empresas y hoy exportan 100 empresas. todas las empresas. La exportación pasó de 10 millones de dólares en el 2003 a 260 millones de dólares este año y de los 35.000 puertos de trabajo pasó a 90.000 puertos de trabajo. Este es un impacto fenomenal en las dimensiones de lo que estamos conversando, compartiendo con ustedes. Pero aparte de esto, quiero destacar los primeros dos puntos porque 380 millones de dólares el sector se ahorra por la reducción de pérdidas incorporando tecnología de cosecha y disminuyendo las pérdidas de los granos en la cosecha. Y los 100 millones de dólares se ahorra al sector por año de aquí en más por el cambio en el acondicionado y el manejo de almacenaje de los granos. Con lo cual, hay un ahorro de 580 casi 600 millones de dólares anuales de aquí en más solamente por la incorporación de esta tecnología. Bueno, sigamos adelante porque esto es un poco dando una mayor en paz en términos de los resultados porque a veces nuestros contributos tenemos dificultades también en México y en México se llama la mayoría y en México tenemos dificultades para que la sociedad se dé cuenta de qué hacemos, dónde estamos, para qué servimos. Así que esto es un poco el ejercicio para eso. Bien, saliendo de esta economía la economía pampeana la generación de la Argentina después de esta historia les comento ahora toda la política de Estado que lleva 20 años genuinamente política de Estado porque en mi país en los últimos 20 años hemos cambiado muchos gobiernos como fortualmente no es una política de gobierno sino de Estado. Hoy hay un programa nacional Pro Huerta que está llevado adelante por el Ministerio de Salud Social y el INTA. El Ministerio de Salud Social financia el 50% y el INTA pone su financia el otro 50% en parte en especie con los conocimientos o técnicos o dedicación y el programa está instalado en todo el país. Implica la generación de huertas orgánicas como condición para generar alimentos a los sectores más vulnerables y a las familias más vulnerables de los sectores rurales y peor urbanos en general. está hoy en 1800 municipios en mi país y genera alimentos para 3 millones en ese medio de las zonas. Ahí tienen ustedes algunos datos porque el primero empezó con huertas que hay 630.000 huertas que hay ahora dos incorporados granjas dándole genética de nuestras estaciones experimentales para la producción de carne y de huevos y luego este proceso no estoy haciendo una situación muy apretada pero este proceso fue generando recursos a la gente y empezó a producir más de lo que posible. Entonces empezó un proceso de entrega en el barrio entre sus amigos y empezaron a generar más y entonces hoy hay 150 ferias que producen y comercializan estos accesos organizados también por nosotros porque tienen muchos puntos del país. La clave de este programa yo creo que no somos tanto nosotros ni que financian sino la existencia de 19.000 voluntarios que son agentes sociales que están vinculados a las organizaciones públicas de la sociedad civil o que son empleados del Estado en términos de las organizaciones de la salud las dependencias de la salud que están en todos los países. Esto a veces ha sido un impacto fenómeno en el parlamento del país. Y un detalle importante las semillas son conducidas por una cooperativa la cooperativa es la suma de 30 cooperativas que agrupan 650 familias de pequeñísimos productores que tienen un grado de organización muy bueno y producen las semillas para todo el programa. Este programa bueno ahí tienen el dato abajo son 57.000 kilos de semillas que se produce por año en la provincia de San Juan para quienes conocen Argentina oeste hacia el campo de Chile digamos. Adelante por favor. Este programa tiene dos o tres adelante por favor. Tiene dos o tres lo tienes para resaltar y el primero de ello es que en todo el terremoto de aquí la cooperación internacional le ha financiado a la INTA a través de la Cancillería y fundamentalmente Canadá y el programa se instaló en Haití. Hoy hay en Haití 19.000 huertas y el programa acá nosotros tenemos una visión clara de la cooperación internacional en donde solamente tratamos de contar lo que tenemos y lo que sabemos hacer pero fundamentalmente que la gente de su lugar haga función de su cultura de sus costumbres de sus necesidades de su propia demanda. Así que lo que estamos haciendo es capacitando a los técnicos haitianos para que puedan llevar adelante el programa hay seis o de ahí está marcado actualmente instalados en Haití y están llevando adelante el programa adelante. Bueno, sí, yo deseo de la final porque la final da una sensación de crecimiento y da una sensación de dinámica y no solamente por esto casi una metáfora casi una figura pero nosotros hemos empezado reconociendo las capacidades institucionales hemos pasado a tener un minuto calificado fuerte sólido con gente bien informada con recuperación de presupuestos y consecuentemente de acciones y de información y de infraestructura hemos trabajado mucho no solo en la innovación dura de la la posición dura de la innovación sino mucho en la organización nuestro país generó dos ministerios que nos han dado un ámbito de discusión muy interesante que es el ministerio de agricultura y el ministerio de ciencia y tecnología se hizo un plan estratégico para la Argentina para definir un posible rumbo de la Argentina en la producción agropecuaria y agropecuaria del 2020 se le ha generado la formalidad de la coordinación del sistema nacional de innovación estamos dando el fuerte impulso al crecimiento y a la formación y a la fuerza de los intendentes municipales nosotros creemos que los alcaldes están comprendiendo claramente que arrollar la cuestión urbana no es la solidencia de su pueblo sino que está en el orden social y económico de todos en torno de todos en torno en torno en torno de todos en torno así que estamos trabajando mucho con los intendentes generando nuevos mercados posicionando el desarrollo de la economía y finalmente trabajando para tratar de mejorar el bienestar de nuestra gente de eso es un poco lo que hemos tratado de conversar prácticamente me interesa mucho más no digo con ustedes sinceridad pero creo que todos ustedes que es la propia nuestra así que muchísimas gracias muchas gracias Carlos bueno ha sido una reflexión muy clara sobre esta espiral espiral vircosa que nos está presentando Carlos el propósito como les decía es generar una reflexión sobre cómo nosotros contribuimos a esta espiral vircosa para contribuir también a estas reflexiones vamos a pasar a la parte de los comentarios pero antes me recuerdo que ustedes pueden mandar sus preguntas sus comentarios a través del chat para que nosotros se les pasemos a Carlos y luego acabamos los comentaristas que podamos en su momento darles los respetos nuestro siguiente comentarista sería el médico veterinario Mauricio Blasca él como ya les comenté es presidente de la red innovado y presidente también de la comunidad nacional de fundaciones produce que agrupa a 32 fundaciones produce que están en cada uno de los estados mexicanos las fundaciones produce son organizaciones que están recibidas por los propios productores y que se coordinan con el gobierno federal y con los gobiernos estatales para apoyar todos los procesos y proyectos de innovación en el sector regional le doy la palabra a Mauricio Lanzo para que un de sus comentarios con este enfoque hacia el sector regional gracias gracias buenos días a todos realmente a todos nuestros invitados a distancia para escuchar para escuchar prácticamente los candidatos y los presentes que nos hizo Carlos Catanichela que sé que son programismo profesional nacional de la de la de la de la de los productores y que son trabajos muy felicitantes para ellos conocer estos experiencias que tienen en otros países en este caso como ejecuta que me consta mucho de lo que aquí ha comentado Carlos y que es el objetivo de gente para agradecer a a Irga México que ha visto que siempre por tener la situación que son muy estrechas a Alex y a Marta eran todas las posibles de esta reunión a Alex French agradecerle nosotros como parte de la red pero como parte importante de Nica de la red especialmente Carlos Casanquiela que es quien nos comparte sobre esta visión como en muchos aspectos de la visión como investigador pero como parte también de un programa de una policía gubernamental que está siendo exitosa y que vale la pena solicitar y también en lo personal y todas las experiencias que siempre nos entienden cuando estamos buscando por todas nuestras participaciones bien yo quisiera empezar comentando que la seguridad alimentaria los procesos de innovación en nuestros países deben ser considerados no solamente programas sino como políticas públicas porque todos nuestros países por mucho tiempo han habido programas aislados han habido apoyos en posiciones muy dispersas que no se reflejan como una política pública y en muchos casos nos veníamos a apoyos privados y se han olvidado de los bienes públicos y eso en el caso de México México creció cuando hicieron carreteras bus eléctrica caminos sistemas de riego integrales y hemos empezado y no ha habido un gran crecimiento cuando empezamos con programas como un reactor aislado que no son programas como Carlos Casamitela donde hay toda la política para la mechanización no se habla de tracción es una política que explique excepción de impuestos los clúster entonces tenemos que propiciar que nuestros gobiernos para el campo implemente políticas públicas que en muchos casos no las definen entonces la innovación como tal debe ser una política pública constante y no de gobiernos sino de estados movientes ya señalamos las organizaciones como la CONCUPRO tenemos como objetivo primordial la de generar conocimientos que nos ha ayudado a aliados que tenemos que son las instituciones los comunidades de conocimientos en sí como está aquí en México en el campo en el poder 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 ser aquí nosotros somos amados articuladores pero para generar ese conocimiento y esta también que le permitan a los productores incrementar su productividad y ahorita cada vez como es respetando el entorno haciendo un uso racional de los recursos de todos los tipos de productos y de nuevo con una gran responsabilidad social todos esos aspectos tenemos que crear ya no solamente producir como producimos respetando todos los actores que estamos aquí necesariamente todo eso no es nada más hacerlo por filosofía sino yo lo dije en un bienestar primeramente bienestar y sostenibilidad económica si no siente que lo que está haciendo le va a generar un ingreso no va a venir mejor con lo hace todo eso respetando todo el entorno lo tenemos a hacer que el productor vaya mejor lo espero nosotros como articuladores de todos estos conocimientos también hemos dicho en los últimos años que uno de los principales problemas de nuestro país es la falta de conocimiento de muchas cosas que están en las grandes instituciones de eso se ha hablado pero vamos nos damos la pregunta que no solamente es la transmisión de ese conocimiento la apuesta sino la apropiación por todos estos productos porque si sabemos vamos evitamos un manual hacemos un día democrativo hacemos una parcela democrativa y regresamos un año después entonces yo creo que ahí tenemos que enfocar algo creo que lo estamos haciendo adecuadamente para que todos esos conocimientos todas estas innovaciones al final se traducen en esta en esta prosperidad para los productores de campo por otro lado y como también se presentó aquí por muchos años hemos estimulado y hecho por los productores de un lado todos aspiran a exportar todos quieren exportar en el caso de nosotros Estados Unidos se les ha promovido mucho que el siguiente es la voz de los productores yo creo que más que el siguiente es la voz de los productores es de un gran productor y el gobierno es donde se necesita que la relación entre los productores y la siguiente etapa debe ser de respeto de pago justo de que hayan los mecanismos como en México tenemos la cerca para los precios coberturas que deben ser cada día más productos ya tenemos el plan muy ganado pero ahí es donde debe entrar el gobierno a regular esa relación y donde debemos propiciar en México se ha trabajado mucho con los sistemas productos caídos productivos y yo creo que en esa manera es el margen crear redes de valor donde cada quien debe hacer bien su parte para que al final tengamos un producto de calidad que podamos salir así y donde la generación de economías regionales debe ser yo creo que donde debemos exportar mucho tiempo hemos estado en la exportación pero lo que logramos exportar es materia prima y no estamos generando liqueta regional yo creo que debemos vimos la experiencia muy bien que se vuelve y yo creo que me comentaba Carlos desde que se vuelve a producir en Colombia pues como es la producción de autoconsumo que por muchos años como política traducido el gobierno ah eso es el autoconsumo es el tratamiento de desimportancia y sacamos a la venta a contar sus administratores a los grandes centros comerciales que se olvidó de la producción de su autoconsumo yo digo que hay que dividir la producción de autoconsumo con esos excedentes que siempre van a ver generar el truete y el truete regional y ya los excedentes también lo salen en forma llamada pero yo creo que esas tenían tres etapas el autoconsumo el truete regional y la interrupción regional y toda la venta del centro la red que es lo que pone la red es una organización que no está físicamente no está en los que estamos en todos lados en una red y lo que hacemos y ponemos a disposiciones el amplio conocimiento de todos sus participantes como había instituciones organizaciones de los productores de lo que hemos hecho en un momento como se ha comentado porque también siempre nada más muchas veces nada más comentando lo que hay que comentar también para que nos permita a los que no lo transitar por eso no transitar por ese camino más entonces yo creo que esa es la gran bondad de la red el gran aporte de la red que podamos estar en un sitio juntos cada uno con sus fortalezas con sus conocimientos nada nadie pierde nada todos los canajos en la red aportando nuestros conocimientos aportando nuestras buenas y malas experiencias y yo creo que como se comentó también el incremento de la participación tanto de países como de organizaciones y instituciones que en la red nos demuestra que si hay interés en los productores y hay interés en las instituciones de participar yo a veces como presidente de la red innovadora me desespero estamos construyendo algo nuevo fuerza, trabajo pero creo que si ya podemos empezar a ver puntos de ese esfuerzo que tiene ya no solamente desde la constitución de Guadalajara sino desde antes con la visión de Víctor Villalobos en su momento que fue que nos impulsó y nos auspició en la creación de la red todo el entusiasmo de Plexi y su equipo en su momento lleno y hoy aquí y hoy Víctor de Ángeles yo creo que vamos caminando hacia esa consolidación de que la red sea un verdadero instrumento de interrelación de los diferentes actores que al final de cuentas debe traducirse en el mejor ya sea de todos los que participamos o participamos o hagamos mucho de ser ese gran acervo que ya contiene la red por mi parte recibiendo sus comentarios y nuevamente gracias a los que participan muchas gracias muchas gracias muchas gracias de acuerdo que tenemos el espacio para que nos puedan enviar sus preguntas y pasárselas a nuestro conferencista y comentarista aprovechen esta oportunidad para profundizar en esta reflexión que estamos y tratando nuestra bueno nuestro siguiente participante como comentarista sería Fernando Vaz no sé si está listo y nos acompaña todavía vemos muy bien ahí espero que estés con nosotros quisiera presentárselos a Fernando Vaz él es como ya saben vicepresidente de la red innovado es director ejecutivo de la fundación para la innovación agraria y siria en Chile es ingeniero agrónomo de la universidad católica tiene un MBA de la universidad a 12 años y es doctor de la universidad de Minnesota desde 2012 es director ejecutivo de GIA y anteriormente ahí interció como su director y jefe de la unidad de desarrollo de la universidad tiene experiencia de 25 años en profesiones universitarias en investigación científica y consultoría en áreas de nutrición y fisiología de la discepción de nutrientes evaluación de alimentos para animales y producción y manejo de la vida antigua en el ámbito de la educación universitaria Fernando Valls ha actuado como consultor de distintas universidades y del concepto superior de educación en aspectos curriculares de carreras profesionales relacionadas con la discapacidad Nos dejo con Fernando para que él nos dé su comentario con este enfoque orientado hacia la innovación y la innovación Adelante Muy buenos días voy a tratar de ser más más lento y tratar de ser más elocuente porque en forma virtual a veces si uno habla demasiado rápido los comentarios no se escuchan o se produce algún corte por lo tanto por donde quiero partir es pensando en que la presentación de Carlos tiene un foco muy claro y muy concreto y que se refiere a que nuestro rol y nuestra accionar está relacionado con el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos y las políticas públicas y la innovación están de alguna manera supeditados a esa responsabilidad que tenemos ante la sociedad que es promover desde nuestra perspectiva ese desarrollo y bienestar por lo tanto cuando nosotros pensamos en los centros de investigación y es con los cuales nuestra organización le toca trabajar muy estrechamente nos damos cuenta que hay ciertos focos que es importante que es importante darle una mirada sobre todo a la luz de lo que planteó Carlos en su presentación primero un elemento clave que cuando hablamos de innovación no estamos hablando de algo lineal como lo dijo él sino que es un aspecto y un elemento multifactorial y sobre todo dinámico y cuando es algo dinámico tenemos que estar conscientes de que va a estar en permanente cambio y en una también en una espiral que nos puede llevar hacia aspectos positivos y también aspectos negativos ¿por qué lo menciono? lo menciono porque la innovación es distinta de la investigación y eso es algo que es muy importante porque a veces tenemos la percepción de que la innovación es la consecuencia natural de la investigación que desarrollan nuestros centros y la verdad es que nos damos cuenta que la innovación es un producto o un proceso que tiene valor para el mercado es decir que el mercado está dispuesto a pagar por él y le asigna un valor a través de un precio y adquisición por parte de los consumidores por lo tanto cuando pensamos en investigación como en línea directa hacia la innovación ahí tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces la investigación por sí sola no es y no puede convertirse en innovación requiere a veces de más conocimientos de investigaciones adicionales o a veces también requiere de inputs generados desde otros lugares y es ahí donde hoy día nos enfrentamos a que muchas innovaciones no pasan necesariamente por los centros de investigación directamente sino que provienen de otras fuentes los mismos productores son generadores de innovaciones las mismas empresas no importando su tamaño sino que simplemente por el hecho de buscar mejoras y de buscar maneras de poder hacerlo mejor están incorporando innovaciones al mercado por eso el rol de los centros de investigación aun cuando sigue siendo clave es muy importante que esté asociado a los productores y sin duda el mercado y aquí es donde entro a un aspecto muy importante e interesante que planteó Carlos respecto del valor agregado ahí yo quiero referirme al tema de la captura de ese valor agregado porque sin duda los yo diría los actores del mundo comercial y del mundo procesador y de la industria que son los que muchas veces capturan gran parte de ese valor están en un contacto y en una sintonía muy estrecha con el mercado por lo tanto saben exactamente lo que está pasando y lo que está buscando y requiriendo ese mercado si nosotros queremos trabajar con nuestros productores en aspectos de valor agregado yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande no quizás en el producto final que es lo que a lo mejor el comercio está mucho más en contacto directamente en cuanto a sus requerimientos sino que en innovaciones en las transformaciones sobre todo en los procesos que realizamos de ahí que uno de los ejemplos interesantes que mostró Carlos en relación a la maquinaria agrícola y a la agricultura precisón nos muestra que los procesos son un elemento fundamental y que le agrega muchísimo valor a la acción del productor sin tener que entrar directamente en el producto final que es el que a lo mejor el comercializador es el que tiene un contacto más directo y un conocimiento más cercano de eso por lo tanto ahí solo quiero insistir en que hay muchos ámbitos de innovaciones donde nosotros podemos intervenir para capturar ese valor agregado y que también pueden ser a través de o modelos de comercialización o integración de la producción o asociatividad como también lo muestra Carlos en su ejemplo de las cooperativas por lo tanto el valor agregado es un elemento que aporta y contribuye mucho al desarrollo del bienestar de nuestros productores pero ahí tenemos que ser cuidadosos en buscar dónde poder incorporar la innovación y finalmente quiero referirme a los centros de investigación propiamente tal por el rol que estos cumplen sin duda que son la principal fuente de las innovaciones que se desarrollan el punto es que no de ahí desde Chile yo creo que una de las cosas que nosotros insistimos más es que no pueden perder los centros de investigación el estar en contacto permanente con los productores con sus requerimientos con sus dificultades con sus necesidades en términos de mejoras en procesos mejoras en modelos mejoras en incluso los productos finales porque a veces nos pasa que los centros de investigación se quedan de alguna manera aislados y preocupados de resolver un problema que para ellos puede ser relevante pero que quizás nuestros productores y el mercado no lo consideran relevante en ese momento por eso me parece importante que estos centros tengan muy claro cuando desarrollan investigación qué tipo de investigación y qué tipo de problema es que están abordando sin duda que la investigación básica es importante y deben abordar pero hay un componente de investigación aplicada y que eventualmente debiera terminar en innovaciones que no debemos olvidar en particular en países latinoamericanos donde los recursos para investigar son escasos son reducidos por lo tanto el foco que tenemos que darle a esos recursos desde nuestra perspectiva debiera ir muy hacia el desarrollo de innovaciones para nuestro sector y finalmente yo diría que la estrategia que nuestra fundación ha adoptado está muy asociada a esa es decir preocuparse de que si un centro de investigación está desarrollando una investigación esta investigación vaya asociada a un problema que tiene un productor o que tiene un consumidor la combinación de esas dos cosas esa investigación de ese problema pueda finalmente convertirse en una innovación muchísimas gracias con eso termino muchas gracias creo que nos ha ayudado a ubicar muy bien la diferencia entre investigación e innovación y cómo también se vinculan ambas y el rol de los institutos que están trabajando en estas dos cosas ahora vamos a pasar a nuestra parte final que sería el que sería la parte de preguntas no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario les recuerdo que tienen ustedes una mano y que pueden levantar la mano para hacer las preguntas ya tenemos una mano de Marcelo Adelante Marcelo que le voy a dar a la mano y que le voy a dar a la mano y que le voy a dar a la mano Gracias. ¿Se escucha ahora? ¿Están escuchando en este momento? Bueno, lamentablemente no se escucha. Bueno, entonces, si no escuchaba al comienzo, quería volver a felicitar por este evento que une acá en una red de valor latinoamericana sobre el tema este que estamos tratando. Yo escribí una pregunta a Carlos con respecto al modelo de asociativismo de cooperativas. Y quería saber la opinión, si piensa que puede ser el cooperativismo, tanto como el modelo argentino de producir semillas para varios, como también para poder que el productor llegue en la red de valor un poco más lejos de la producción primaria, transformándose y llegando a los mercados, que también acabamos de escuchar. Si el modelo cooperativo puede ser un modelo apropiado para los países latinoamericanos. Muchas gracias, Marcelo. Voy a dar espacio a las respuestas. También nos han llegado algunas preguntas por chat o correo. Le daríamos la palabra a Carlos para que inicie dando respuesta a sus preguntas. Gracias. 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 un buen modelo obviamente después hay otra otra pregunta que dice para lograr los impactos que usted escribió además de la innovación tecnológica ¿podría decirnos cómo se fortalecieron las capacidades de los pequeños productores? bueno, en nuestro caso hubo algunas decisiones en varios niveles una de ellas claramente definida en términos de política es la creación de una Secretaría de Agricultura Familiar dentro del Ministerio de Agricultura Agraria y Pesca de la Nación segundo, la definición de la apertura de un registro de productores para llevar una localización en función de dónde está cuánto son, qué producen y cómo están organizados nosotros personalmente en la INTA hemos puesto recursos humanos y financieros para trabajar el modelo de integración de pequeños productores y para desarrollar aspectos de investigación que Fernando hizo recién un comentario que es muy interesante nosotros hemos creado un centro de investigación para la agricultura familiar que tiene cinco institutos y destacándose de la metodología tradicional de investigación ellos trabajan en investigación participativa de investigación-acción con lo cual en los cinco institutos los productores son parte activa de la definición de cuál es el problema y cómo se debe abordar la solución del problema y los técnicos nuestros son los que ponen el conocimiento en el modelo de desarrollo de trabajo o de investigación en sí los resultados son fenomenales o sea que hay varios elementos que acompañaron a los productores pequeños productores en esta cuestión dice que otras esferas políticas del Estado contribuyeron para lograr los resultados que ahora tienen fundamentalmente gobiernos locales municipios gobiernos provinciales que en Argentina tienen ustedes saben que hay un grado de federalización importante el manejo por ejemplo y la responsabilidad sobre los recursos naturales son de los gobiernos provinciales así que ellos tuvieron un grado también muy importante otro ministerio yo he comentado el caso del ministerio de desarrollo social el caso del ministerio de industria con el cual hicimos parte de la maquinaria en fin hay varios organismos del Estado que han intervenido otra pregunta que me hacen es que ¿qué papel ha jugado el INTA en el impulso del cambio de visión de una política de gobierno a una de Estado? bueno nosotros tenemos muy claro y nuestra gente tiene muy claro de que nuestra organización es una organización del Estado argentino de hecho tiene ya 57 años de vida y esperamos tener unos cuantos años más lo que también tenemos claro es que los gobiernos son quienes circunstancialmente administran el Estado y por lo tanto definen políticamente determinados grupos caminos a seguir y nosotros hacemos una doble tarea la de implementación de algunas políticas de Estado que nos competen y la de sugerir a los equipos del gobierno cuál es el nivel de información que deben encontrar para tomar una mejor decisión así que en ese doble error de ir y vuelta estamos involucrados desde el INSA otra pregunta dice ¿cómo ha solucionado el problema del profesionalismo en los trabajos de extensión y asistencia técnica? bueno este es un tema permanente pero yo quiero hacer una distinción en nuestra organización coexiste el sistema de investigación y el sistema de extensión y asistencia técnica en simultáneo nosotros tenemos 50 estaciones experimentales y 16 institutos de investigación pero tenemos 350 agencias de extensión ubicadas en todo el territorio nacional es el único instituto de investigación el único INEA que yo entiendo que es el único de América Latina que tiene extensión adentro del mismo diseño operativo de la organización y esto para nosotros nos ayuda a solucionar uno de los problemas que mencionó Fernando que es hacer las cosas que los productores es decir 350 agencias de extensión nos pone en la trinchera junto con los productores viendo exactamente cuáles son sus problemas teniendo un grado de comprensión y de involucramiento muy fuerte con el propio productor otra pregunta que hacen es siendo provuente una política pública de subsidio sus acciones son autosustentables bueno es una política de subsidio nosotros pensamos que debería ir hacia un camino de autosustentabilidad pero guarda que estamos hablando del sector más vulnerable de la sociedad argentina estamos hablando de que la gente pueda incorporar sus propias capacidades a producir su propio consumo de alimentos con lo cual desde el punto de vista de la sustentabilidad es un tema de mayor tiempo son procesos de construcción de mucha elaboración sin embargo yo les comenté que muchos productores ya están muchos familias ya están produciendo para comercializar y comercializan a través de ferias con lo cual han dado un salto y ya tienen ingresos propios económicos producto de esta comercialización y una última pregunta es ¿qué aspectos han sido fundamentales para implementar la recuperación del presupuesto en nuestras instituciones en nuestras instituciones bueno había habido nosotros hemos tenido un aumento del presupuesto en los últimos 10 años del 800% esto suena fuerte pero yo debo ser honesto con todos ustedes y decirles que el punto de partida era bajísimo sobre el año 2000-2002 el INTA tuvo el presupuesto más bajo de su historia y hoy tiene el presupuesto más alto de su historia en valores comparables con lo cual hemos dado un salto muy fuerte de mucha conducción de mucha tranquilidad de mucha capacidad para aumentar la inversión la capacitación la recuperación de nuestra presencia en el exterior de Argentina inclusive en la capacitación de nuestra gente y en el equipamiento laboratorio así que hoy estamos en una siempre debo aclararlo porque debe haber alguna línea siempre los técnicos de INTA piden más de lo que hay pero me parece que esto es parte de la cultura institucional y estamos bien que sea así pero digamos estamos discutiendo sobre un presupuesto que es realmente significativamente mayor adicional a la árbol muchas gracias bueno acá me acercan una pregunta más bueno la pregunta ¿cómo hicieron en general para que los productores de todos los extractos socioeconómicos aceptaran de buena forma el cultivo de transgéticos? bueno hay una convivencia no muy identificada pero digamos hoy en la Argentina el 80% de los cultivos son transgénicos pero no son transgénicos los cultivos de las economías regionales los cultivos digamos son transgénicos básicamente el uso en granos y en algunos granos por ejemplo no hay prácticamente transgénesis en trigo sino hay en maíz en algodón y en soja en el resto de cultivos del país no yo lo detallé y lo puse con el 80% porque en la región pampeana de máxima producción de Argentina si el resto de los cultivos son transgénicos ¿cómo? y esto ha sido una política es justamente también la definición de política de Estado la Argentina decidió transitar este camino decidió aprobar los eventos de transgénesis a nivel de todas sus organizaciones de control biológico y entonces se instauró esto claramente desde el punto de vista tecnológico esto acompaña muy bien la tecnología de siembra directa disminuye el consumo de determinados productos químicos y de todas maneras no sé quién hizo la pregunta pero le anticipo que el INCA está monitoreando el cambio un INCA creo que es el INCA de Salvador estamos monitoreando la universidad está monitoreando a los compañeros de Salvador estamos diciendo que nosotros estamos monitoreando este cambio en el patrón de cultivos y estamos haciendo un seguimiento de todas aquellas condiciones que estén generando alguna dinámica que transformen los valores originales en términos de suelos aguas contaminaciones etcétera pero bueno esto es lo que puedo responder a todos creo que tenemos otra pregunta por allá nunca es un comentario comentario o se puede leer en voz a ver Bayron Miranda nos está haciendo un comentario él dice la organización de los factores del mundo rural es clave una comunidad organizada tiene más posibilidades para el desarrollo se requieren sólidas organizaciones gremiales económicas y sociales como dice el señor Cajamiquela se requiere flexibilizar los modelos tradicionales desde la perspectiva de los propios actores sociales incluye el grado y el modelo de asociatividad por ejemplo también conviene construir el paradigma de una organización de las organizaciones abriendo posibilidades de asociatividad que reconozcan la diversidad y pluralidad del mundo rural y pensar en la asociatividad heterogénea de diversidad y la pregunta la pregunta es ¿cuál es la política de fomento de la asociatividad en Argentina? ¿existe y qué comprende? Carlos adelante bueno yo está más o menos yo elaboré hoy una respuesta el sistema cooperativo en la Argentina ha tenido algunas dificultades y ha perdido alguna relevancia mi interpretación personal es que fundamentalmente los productores dejaron en las gerencias de las cooperativas la responsabilidad de la conducción del sistema cooperativo tenían una participación no tan fuertemente comprometida y esto trajo una situación de crisis en el sistema importante con las políticas aplicadas en nuestro país en la década del 90 el sistema cooperativo entró en crisis sin embargo las cooperativas más fuertes han seguido el camino de un modelo de asociativismo en un modelo cooperativo y como les decía por ejemplo AJA que es la Asociación de Cooperativas Argentinas es el primer exportador hoy de cereales de nuestro país se han recuperado otras cooperativas que habían tenido dificultades pero están apareciendo nuevos modelos y a mí me parece coincidiendo con sus comentarios me parece que hay que explorar diferentes alternativas de modelos en función de las propias necesidades demandas o capacidades que los productores tengan Muchas gracias Ahora tenemos una pregunta para el doctor Norcio Laza En su experiencia ¿Han funcionado los modelos de cooperativas entre pequeños productores mexicanos? La pregunta la hace Dolores A.B. Bien pues de mis pocas experiencias puedo decir que hay de todos hay cooperativas de todos los productores que han funcionado muy bien sobre todo las cooperativas agrícolas han tenido algo también de las cooperativas pesqueras sin embargo en el ámbito ganadero que es la institución de desarrollo son muy pocas son muy pocas las que han tenido éxito porque y hablo por ejemplo de una cosa que fue muy emblemática en México era la organización de una era de Tabasco que siempre se presentó como una gran modelo y resulta que después cuando lo detectan cuando el gobierno deja de aportar grandes cantidades el modelo no funciona entonces yo creo que tenemos que remitar que la primero que una de las grandes fallas que han habido en los pequeños productores es que no hay profesionalización en el manejo de este tipo de organizaciones en muchos casos son refugios de hijos de empleados de yernos sin trabajo entonces y no son administraciones profesionales por otro lado han sido épocas de modelos o modas de gobierno y que están acompañadas de altos grados de aportación gubernamental no de productividad entonces las que han sobrevivido han sido porque han creo sobrepasado ese tipo de organizaciones se han profesionalizado y han vivido realmente de las aportaciones y los recursos y de su gran administración entonces hay de todo pero creo que al juicio y a lo mejor se tocan a números México no puede yo no pues diría que nuestra aportación como cooperativista sea una modelo muy a seguir yo creo que hay países siendo parte de lo importante de esta red como lo hoy nos muestra Carlos que tienen más modelos exitosos que el mundo muchas gracias Mauricio tenemos otro comentario y pregunta de Banco Mundial para Carlos felicidades por la producción y la pregunta es si bien las sistemas gubernamentales pueden ser un gran impulso de innovación sin embargo los cambios de administraciones que tanto generan una interrupción en el proceso y esto requiere tiempo genera esto un proceso de apatía en los productores a mí me parece que lo que se está presentando como diagnóstico es un problema que todos nuestros países aparecen a veces uno tiene la sensación que las nuevas conducciones políticas ya se han ido de gobierno las instituciones parece que tienen que empezar todo con una etapa fundacional hasta que vuelve a comprender de darle continuidad a las cosas que anduvieron bien y las cosas que anduvieron bien hay que solidificarlas por eso yo plantee no lo quise presentar pero si ustedes observan hay dos modelos uno que lleva 20 años de trabajo y ha pasado muchos gobiernos en la Argentina y muchos cambios en la política delicta también que es el modelo de Pro Huerta y hay otro que es el de la maquinaria en donde claramente tomó impulso en los últimos 10 años pero yo quiero recordarle que en los últimos 10 años no ha habido cambio de gobierno en nuestro país por lo cual hay una cierta continuidad en los últimos dos periodos de gobierno eso de todas maneras que se plantea desde el Banco Mundial es un problema de nuestros países no estoy tan seguro que sea exclusivo de nuestros países sino en general cuando hay cambios de gobierno se producen determinadas frenadas en algunas cuestiones y me parece que lo que hacen los productores es en algunos alguna cuota de desgaste pero en otros renuevan fuerza para seguir convenciendo a los decisores políticos de cual es el camino que hay que seguir muchas gracias Carlos tienes otra pregunta de Marcelo Schottender doctor Carlos Cazaniquela piensa que el modelo cooperativo de los pequeños productores tanto para aportar a la transformación como para producir insumos es un modelo de asesorcibismo aplicable a todos los países latinoamericanos yo creo que decididamente sí Marcelo a mí me parece que nosotros asociamos mucho en nuestro país tratamos de ser claros en la definición de que la agricultura familiar está directamente asociada con la seguridad alimentaria desde ese tema yo quiero decirle por ejemplo que el consumo de hortalizas del conglomerado de Buenos Aires y Gran Buenos Aires es de 4.000 toneladas por día de hortalizas y son producidas en todos los casos por pequeños productores con lo cual el grado de asociatividad en ese sector es fundamental y creo que están las bases dadas para que eso ocurra en otros temas es un poco más más complejo pero también también estamos empezando a trabajar ahora con algunos productores en la producción de semillas si ustedes recuerdan el modelo que les puse de Pro Huerta la producción de las 57 toneladas de semillas que se empan para Pro Huerta más imagínense todo el grado de fraccionamiento para que lleguen semillas a 680 mil huertas en términos de colecciones y hay una colección de invierno otra colección de verano bueno todo esto está hecho por 600 familias de pequeños productores asociados en un modelo cooperativo de segundo grado con lo cual hay un espacio yo creo que enorme para poder transitar por este camino hay otra pregunta de Ricardo Domínguez de España de IAT en la Unión Europea el debate de los cultivos transgénicos está muy presente y es incompatible con la agroecología y rechazada en gran parte por el consumidor y una parte importante de los productores las islas en Argentina son muy llamativas ¿cómo conviven esta producción con la agricultura familiar los consumidores etcétera? bueno en Argentina también hay un proceso de discusión política casi ideológica sobre la producción sobre transgénicos o la producción agroecológica algunos grados de convivencia se dan con mayor tranquilidad porque la producción agroecológica no se realiza en la región pampeana se realiza sobre productos de frutas y hortalizas básicamente no sobre sediales y granos la discusión en la Unión Europea claramente como usted la define sin embargo los organismos de investigación de la Unión Europea tienen absolutamente todos los métodos desarrollados para que cuando haya un cambio en la política de la Unión Europea respecto a los transgénicos tienen toda la tecnología lista para largarse y por otra parte es un problema vinculado a no solo al planteo que usted hace sino a un problema comercial que no se ha mencionado la ansiedad y un problema también comercial y un problema de abastecimiento de productos y una larga lucha y discusión sobre los psicotransgénicos generan o no problemas de salud usted pone el tema como para una media o cena de videoconferencias más más difícil hacer una síntesis y responder en este sentido vamos a tener dos preguntas más esta pregunta la está haciendo mi pap y creo que está abierta para los tres participantes en esta conferencia él pregunta cómo comentar la vinculación entre el sector marginal con las cadenas de valor y decisiones de los ministerios entonces no sé si quieren Mauricio quisiera comentar algo sobre esto yo creo que con eso también accedí a otra otra pregunta que es dos preguntas más y yo creo que otra persona con esto pregunta cómo contribuyen las fundaciones producen esta ciudad y otra persona pregunta cómo la red se innovó en otros entonces yo creo que en el caso de nosotros las fundaciones producen que es un modelo o sea tiene 17 años de experiencia y creo que de muy buenos resultados que hemos sido evaluados por organismos internacionales como ICRA FAO OCDE creo que ya tenemos una experiencia y yo creo que el tema central aquí es la participación de los actores nosotros nuestro modelo se centra en la participación de los actores empezando por los estados donde las principales cadenas productivas tienen su representación en las fundaciones producen eso te da un conocimiento del sector de las organizaciones de las cadenas productivas que nosotros lo sintetizamos en un modelo que tenemos de captación de demanda nosotros sabemos a nivel productor de cada estado la captación de demanda en todos los aspectos que tienen que ver en capacitación transferencia de tecnología de innovación entonces eso nos hace interrelacionarnos con todos los actores que tenemos que que participar en esto no digo que seamos totalmente exitosos porque el modelo como todo perfectible pero nos permite interrelacionarnos a los actores y que los que tenemos la responsabilidad de asumir las dirigencias presidencias estatales locales nos convertimos en como dice en gestores sistémicos donde la gestión de la directoría no es una no es una es sistemáticamente y con todos los actores con todos los que están aparte los contrapartes que son los gobiernos las instituciones públicas y privadas los proveedores de conocimientos los proveedores de recursos porque también que algo que cuando menos en México todavía la iniciativa privada no le está apostando mucho a todo esto la mayor parte de los recursos y así hermoso sigue siendo la aportación gubernamental entonces con todo este conocimiento con toda esta interrelación nosotros tratamos que por cierto se logra llegar a los altos niveles de decisiones de políticas públicas de programas ya sólidos que sean programas de Estado como quieran políticas de Estado y no de gobierno solamente como lo que estaba Carlos entonces tratamos de que con este conocimiento con esta representatividad podamos ir a intervenir y a tratar de que esos grandes tomadores de decisiones no se escuche que era algo que normalmente hace 10, 15 años al menos en México no sucedía la política se necesitaban a nivel central en un ministerio en muchas ocasiones con muy poco conocimiento hoy se nos está permitiendo a esta serie de actores con ese conocimiento participar y ser actor importante en la toma de decisiones y en la generación de estas políticas públicas entonces yo resumiría en esas las tres aquí participamos a nivel de fundación de producen como red innovador pues es una cosa más compleja porque son países son políticas pero yo creo que ahí la participación es compartiendo las experiencias como la que hoy nos ocupa lo bueno y lo malo que me voy a hacer el platicón y este poniendo en un solo lugar todo este gran bagaje de conocimientos y de experiencias y este y creo que con eso contestaría en la consulta sería de contestar por eso muy bien pues muchísimas gracias Mauricio por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder responder las otras preguntas que nos están llegando que nos hicieron pero les queremos decir que nosotros vamos a contestarlas y se las vamos a enviar por correo para que haya este intercambio y podamos atender sus inquietudes y siguiendo con el programa vamos a dar ahora paso a lo que serían las conclusiones de esta conferencia y le pediríamos a James French que el director de cooperación técnica de clínica en la sede central y el presidente de la red innovado que nos haga favor de presentar sus conclusiones adelante bueno muchas gracias Patricia y gracias Carlos como nos 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 antes en esta actividad yo creo que ha sido muy rico y nos ha dejado muchas reacciones y muchas cosas en que pensar primera cosa como conclusión yo creo que reconocemos que claramente que un sistema de innovación tiene muchos actores y en todos los países las condiciones y los sistemas son diferentes porque ellos actores actores son diferentes son diferentes y las condiciones en la pos encuentro son diferentes y tenemos que ver cómo se ve esto para revisar el caso que hemos escuchado muy particularmente en lo de argentina tiene unas lecciones muy importantes que podemos sacar conclusiones generales que van más allá y lo primero que yo quisiera destacar es es la importancia de tener una política del estado o política sectorial hacia la innovación que busca estimular y crear los mecanismos y el ambiente conducido para crear innovación a nivel de país en fin de eso hemos visto claramente como políticas y estrategias como se llama estructurales que se llegan a la como se llama la innovación en este caso en argentina se han sacado unas políticas muy concretas sobre estimular cierto tipo de tecnologías o en el caso particular de esto de crear ya una como se llama tecnología dirigida a cierto sector y a cierto aspecto como se llama maquinaria en este caso como aquí por ejemplo entonces esto nos ha permitido como se llama de estimular ya el desarrollo de varios aspectos que voy a mencionar un poco después hacia la creación de innovaciones y la estimulación de la economía local de agroempresas de exportaciones etc etc pero lo importante para empezar de eso es que ha sido el rol de la inter como un centro o instituto de investigación y extensión es importante mencionar que Carlos destacó eso en la respuesta a la pregunta que INTA es muy particular en América Latina porque tiene dos roles y lo hace como su rol no es solamente desarrollar investigación y Carlos mencionó eso en su presentación que los sistemas como se llama los centros de institutos de investigación tienen que tener una visión que va más allá que solamente desarrollar conocimiento desarrollar tecnología y en el caso de INTA INTA tomó una decisión de jugar un rol que va más allá de ser como se llama estimulador de innovación de verlo en una perspectiva estratégica como instituto de que no solo su rol es desarrollar como se llama tecnología o conocimiento pero es ser protagonista dentro del sistema local pero otra lección sumamente importante de eso es el rol del cliente del productor que ello ha sido socio completo con el ambiente en el desarrollo de las como políticas de desarrollo de la estrategia de desarrollo de las ideas que crea eso como se llama estimulación entonces si lo que estamos hablando en el sistema de innovación para la agricultura el enfoque principal nuestro son los productores estamos buscando desarrollar tecnología para los productores pero en el caso de este de las experiencias que hemos aprendido de que no solamente para los productores pero un valor agregado para los productores de origen entonces también implícitamente es una política para estimular las economías territoriales en donde están ubicados los productores entonces va más allá que solamente innovación para los productores es una innovación que va más allá de estimular la economía local para crear valor en el origen propiamente entonces tenemos que tener protagonistas en el sistema de innovación en este caso interrugó ese rol en otros casos en otros países puede ser que van a ser otros actores que tomen ese rol de liderazgo según las circunstancias que hayan entonces dos cosas necesitamos políticas del estado políticas como se llama que orientados así a estimular la innovación propiamente y con estrategias claves y tenemos que tener protagonistas quien va a jugar a ese protagonista va a depender ahí en las circunstancias otra cosa importante ahí dentro de esos dos conceptos en la gente propiamente escuchamos como Carlos nos mencionó como han aumentado sus presupuestos hay una política del estado de decisión de invertir en el sistema de innovación de invertir en el proceso de innovación y sabemos que esta es una de las políticas sumamente importantes para desarrollar y estimular todo este ambiente la política sobre invertir como se llama desarrollar siete tipos de tecnologías también fue ya conducida también de crear innovaciones que van más allá que los ejemplos que vimos lo de transgénicos lo de agricultura de procesión lo de desarrollo de toda como se llama industria de maquinaria para los pequeños y medias productores productores de los otros organismos y como hemos hablado como se llama productores tienen un rol sumamente importante como demandantes tiene que ser enfoque de todo lo que hacemos en términos del sistema de innovación de la producción de la capacitación de el financiamiento etcétera y ellos tienen que ser los actores centrados de este de este sistema en el sentido de que son la razón de ser y tienen que ser socios en todos los procesos y ahí voy a otra vez a la innovación la innovación va más allá que la tecnología la innovación va hacia los mismos sistemas o los mismos instituciones y organizaciones y esta ha sido innovador pero ahí hemos hablado también de la innovación a nivel de los cómo asociar los productores y hay muchos modelos diferentes y los mismos productores tienen que encontrar cuál es el modelo para ellos para que les permite ellos innovar buscando cómo fortalecer sus propios ¿cómo se llama? interés para asegurar de que ellos van a ser exitosos dentro de este sistema de innovación para lograr sus metas que normalmente son de generar riqueza para su familia ingreso para la misma empresa y generación de empleos y elementos allí para las poblaciones de los países etcétera pero también había un factor que no se habló mucho pero estaba como medio escondido en la presentación de Carlos el rol del sector financiero fue sumamente importante en lograr como se llama lo que buscaba en el término de desarrollar las nuevas tecnologías las nuevas empresas y de crear la demanda para que podrían obtener y comprar esos productos entonces el rol financiero en eso tenía doble sentido en el sentido de la oferta y el desarrollo de las empresas de que ellos de imaginaria el diseño el gasto de la pasta que llegaron a ir productos finales y luego para financiar hidroproductores y las cooperativas asociaciones etcétera para comprar eso entonces no podemos dejar afuera este concepto quiero mencionar el concepto de nuevo lo del concepto de extensión tenemos que evaluar y buscar las innovaciones y experiencias en el rol del extensionista el rol del extensionista ha cambiado muchísimo de lo que era hace 30 años digamos y hay muchos modelos diferentes en el que lo de gente es una situación muy ideal porque la investigación y la extensión son partes uno al otro pero dentro del sistema de innovación ellos muchas veces pueden jugar el rol del protagonista facilitadores de los procesos educadores ahí en términos de conocimiento etcétera y esa es otra área para la innovación y aprendizaje y experiencias que necesitamos compartir pero el rol de ellos es sumamente importante dentro de eso y tal como cual también el rol de la empresa agropecuario particularmente la empresa agropecuario nacional me gustó mucho ahí del ejemplo que escuchamos dentro del ejemplo de Pobuerta el desarrollo de empresas de producción de semillas propiamente como suplidores a las demás empresas ahí en las zonas es sumamente importante particularmente los pequeños productores de recibir semillas mejoradas con todas las condiciones y nuevas tecnologías y nuevos como sea mejoramientos que conozcamos pero que están hechos para las condiciones de ellos según las necesidades de ellos etcétera pero también de cumplir con las necesidades de los mismos productores de los zonas locales entonces ahí es otra innovación en la forma que pensamos ahí en las empresas de suplidores de insumos además de la maquinaria también lo de semillas etcétera entonces yo quiero concluir allá solamente mencionando que es claro que la innovación va más allá que la innovación que se muestra el rol del estado es sumamente suma importante no solamente como se llama creación de la política que también como cotidianeista como 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 autores de innovación y del sistema propiamente que tiene que tener los actores y los nuevos directores y va a depender en los diferentes sistemas quién están jugando los diferentes bloques los bloques importantes dentro de la sesión de innovación es clave y científico para crear los mecanismos de innovación pero a fin de cuentas los que van a innovar son los productores son los empresarios todos en su punto de investigación o los extensionistas aunque pueden innovar cómo se hace la investigación etcétera pero en el sentido de lo que estamos hablando nosotros los innovadores o las personas que van a innovar son los productores y los actores y las asociaciones de productos y productos de la vida de la vida de la vida que pueden tener y que deben tener un sistema de innovación con todos esos elementos no escuchamos mucho de los comentarios sobre los muertos o los problemas que tienen de las recursos son los que han sido para que sean de la pago de la vida y los que han sido en el caso de los que han sido en el caso muchas gracias